Las grandes empresas del municipio de Benito Juárez, incluidos los hoteles, deberán de entregar planes de trabajo para coordinar las acciones de recolección de basura en este presente periodo vacacional debido al incremento natural que se registra en estas fechas, informó el encargado de Ciresol Héctor Contreras Mercader. Sobre esta situación el funcionario municipal explicó que como normalmente ocurre en cada periodo vacacional, el ayuntamiento pide a los grandes generadores de residuos sólidos que elaboren un plan de trabajo durante estos días con la finalidad de poder coordinar las acciones de recolección y definir si se aumenta o no el número de unidades. Cada vez que tenemos una temporada vacacional nos coordinamos con las empresas, ellos nos pasan su propuesta de plan de trabajo, nosotros la revisamos y la adecuamos para que tengamos una operación al 100% en esta época de vacaciones. En este mismo sentido recordó que en promedio durante fechas normales, la recolección de basura del municipio es de aproximadamente 950 toneladas de basura, sin embargo en época de vacaciones esta aumenta en más de 100 toneladas que en su mayoría son generadas por los hoteles. Finalmente Contreras Mercader pidió a la ciudadanía en general que traten de juntar la mayor cantidad de basura en los hogares para no sacarla en bolsas pequeñas y evitar con ello que éstas sean destruidas por la fauna callejera.